En el anterior vídeo hablé del verdadero final del Padrino 1, esta vez haré lo mismo pero con el Padrino 2, ya que también tiene su final verdadero en el que aparece Vito Corleone. La escena final abre con Sony presentando a Carlos a la familia, de la misma forma que la versión finalmente lanzada, pero ahora todo será distinto. Tecio desea una feliz navidad a todos, enseguida entra un Corleone que pregunta si está lista la cena, a lo que su mujer le dice que en dos minutos. Él los mira a todos con alegría y levanta una copa, deseando una buena vida a sus hijos, amigos, nietos y a los que estarán. Todos beben, luego Tecio propone un brindis a nuestro Padrino, dice, y nuevamente todos toman. En una vista al interior del comedor hubiésemos observado a la familia feliz en la cena de navidad, seguido de Sony y Hagen hablando brevemente de la guerra y los japoneses, hasta que mamá Corleone interviene para que no hablen de eso en la mesa, mucho menos en navidad. Posteriormente la vista de la cámara es sobre Michael que ha estado escuchando la discusión, anuncia que se alistará en el ejército. Un silencio prolongado sucede como si todo el mundo supiera el efecto que esto tendrá en el anciano. Sony rompe el silencio. Chico, quédate en la universidad, las chicas son más lindas, si sabes a lo que me refiero. Hagen también habla. Papá tuvo que mover muchos hilos para conseguir tu aplazamiento. Ahora Mike responde lo mismo en la versión original. No pedí no hacerlo, no deseo evitarlo. Don Corleone es sabio y reservado, escucha para por fin decir que si su hijo quiere hablar de eso lo harán, pero no en la mesa. Lo que hace a continuación es levantarse e ir a su estudio la vez que llama a Michael. Su hijo menor le sigue, no sin antes mirar alrededor y ver que la gente está tensa por la situación. Dentro del viejo estudio Vito se sirve un brandy y ofrece a su hijo alguna bebida de su pequeño bar. Este responde que no. Vuelven al tema. ¿Qué es eso de alistarse en el ejército? ¿Arriesgarías tu vida por extraños? Exclama Vito. Mike dice que no es por extraños, es por su país. Vito advierte que cualquiera que no pertenezca a su familia es un extraño. Cuando llegan los problemas, su país no se ocupará de él. Mike refuta. Así era en el viejo mundo, papá. Pero esto no es Sicilia. Don Vito quiere finalizar este asunto y lo hace diciendo que es Navidad y todos están felices. Que no estropeen esto y le aconseja que siga su propio camino. Pero cuando esté listo, acuda a él como lo debe hacer un hijo, porque tiene esperanzas para él. La vista se dirige a Michael, que mirando a su padre con una mezcla de gran amor y también de miedo y confusión, concluye con un, no seré un hombre como tú. La película culmina y soliendo la vista al lago Tahu, observando a Michael y su hijo pequeño caminando por la finca y hablando de cosas que no podemos escuchar.